Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este viernes, día 9 de febrero de 2024. Seguimos a vueltas con el tabarrón de la ley de amnistía. Y para no hacerme muy pesado, vamos a ir directamente a las pocas novedades que hoy nos refleja el panorama informativo. El gobierno sigue convencido, yendo de lo general a lo particular, que sacará la ley adelante. Escuchen lo que ha dicho hoy, por ejemplo, Félix Bolaños, que es el ministro de Justicia. Bueno, vamos a trabajar, como solemos hacer, y cuando tengamos algún acuerdo, pues lo haremos público. Ven ustedes que no dan ninguna pista. No nos cuenta por dónde están yendo las negociaciones, si es que se ha concretado algo con Junts, que es el grupo que está planteando dificultades. Si queremos saber por dónde pueden ir, hoy solo nos ha dado una pista a María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, pero es vicepresidente del gobierno, y últimamente está en todos los guisos. No es muy clara, pero tal vez se le entienda algo. Hemos propuesto agilizar el funcionamiento de la justicia. Estamos proponiendo efectivamente hacer eficaz la garantía jurídica que tiene toda persona ante su defensa. Y esto es lo que se trata de abordar, y espero que haya acuerdo de aquí al tiempo en el que volverá al pleno la proposición de ley para ser debatida y para ser nuevamente votada. En este caso, ojalá, que con el voto afirmativo de Junts, porque es bueno y es importante para Cataluña. Me puedo equivocar porque no es una exégesis fácil, pero cuando ella habla de agilizar los presos judiciales y de garantizar las garantías procesales de las personas encausadas, me da la sensación, aunque repito que me puedo equivocar, que está haciendo referencia a la ley de enjuiciamiento criminal. Lo cual no deja de sorprenderme porque si fuera esa la exégesis correcta, volveríamos a un escenario que parecía superado. Es verdad que el presidente del gobierno habló de esa posibilidad cuando estuvo en la sexta, a principios de semana, pero inmediatamente después, por razones distintas, esa hipótesis se fue desechando. Fundamentalmente, perdón, porque Junts decía que le daba bastante igual, que esto no garantizaba ninguno de los asuntos que preocupan a Pusdemón y a los suyos. Por lo tanto, insisto, si es por ahí por donde van las negociaciones, no tengo muy claro cómo va a acabar el asunto. Y tampoco tengo muy claro que los ministros lo tengan claro, pero esto ya lo iremos viendo conforme se vayan acercando los plazos. Otro que no nos termina de tener claro es Alberto Núñez Fijo, que esta mañana ha estado en el programa de Federico Jiménez Los Santos, que ha hecho un programa desde Ferrol. Ahí estaba el expresidente de la Junta de Galicia, el actual presidente del Partido Popular, porque claro, está también echando toda la carne en el asador, luego hablaremos de eso, de cara a la recta final de las elecciones gallegas. Bueno, ¿qué ha dicho Feijo en esa entrevista en el programa de Federico? Que no tiene muy claro si el gobierno sacará adelante la ley, pero que no tiene ninguna duda de que el gobierno echará toda la leña en el fuego, toda la carne en el asador, para sacar adelante. Yo creo que lo va a intentar hasta el final, Federico, porque sin amnistía no hay legislatura. Y por tanto lo va a inventar, va a proseguir, a insistir, a persistir, va a dejar en ridículo a toda la fiscalía. Está, sin ninguna duda, aceptando insultos insólitos en el Congreso de los Diputados, llamándole corruptos a los jueces, prevaricadores, desde la tribuna, desde partidos que están en el gobierno. No solo partidos que apoyan al gobierno, sino, no, partidos que están en el gobierno. Pues con esto y un bizcocho ya tienen ustedes un poco el panorama de cómo está lo general. Es decir, la ley en conjunto se da adelante, pues ya ven ustedes que no tenemos ningún dato ni para decir una cosa, ni para sostener la contraria. Y luego ya si descendemos a lo particular, a lo concreto, vemos que efectivamente las dificultades están muy localizadas, siguen estando en el delito de terrorismo y el delito de alta traición. Y estos dos delitos, los dos grandes agujeros que señala Junts, lo que le llevó a votar que no, el martes de la semana pasada, a esta ley de amnistía que ha redactado el gobierno, pues siguen produciendo muchos elementos de controversia. Hoy han hablado varios, una vez más, no hay día en el que no se sumen, digamos, voluntarios, a este debate, que debería ser solo jurídico, pero ya se ve que no es solo jurídico. Ha invadido claramente el territorio de la política. ¿Qué es terrorismo? ¿Qué no es terrorismo? ¿La ley ampara o no ampara los delitos de terrorismo? Aquí hay opiniones para todos los gustos. Hoy han hablado varias personas, entre ellos tres ministros. Pero claro, tres ministros con cualificaciones muy distintas. De los tres, el único que se supone que salve algo de derecho es Grande Marlaska, porque él es juez. Y precisamente ha querido echar mano de esa experiencia que tiene, como juez, que tuvo, mientras ejercía su carrera profesional, para decir, hombre, yo además es que fui juez de la Audiencia Nacional, que es el foro judicial donde se suelen proceder, se suelen estudiar muchos de los delitos inscritos en el catálogo de terrorismo. Y por lo tanto, no me digan a ustedes que yo no sé distinguir lo que es terrorismo de lo que no lo es. Los que hemos tenido, y en mi caso más personalmente, por haber ejercido mi función jurisdiccional en la Audiencia Nacional, y en ese sentido llevando causas de terrorismo, sabemos lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo. O sea que Marlaska lo tiene claro. Los fiscales del Tribunal Supremo no lo tienen claro, pero Marlaska lo tiene claro. Lo tiene claro, pero tampoco es tan rotunda María Jesús Montero, lo cual se le agradece. Pero María Jesús Montero no es juez, aunque es verdad que ella tiene formación jurídica. Y naturalmente a ella lo que le importa es dejar muy claro que el presidente del gobierno, cuando dijo que no era terrorismo lo que habían cometido los líderes del procés, pues estaba defendiendo una tesis que es perfectamente razonable. O por lo menos que podría ser sostenida en un debate, dice ella, lo reconoce al final, que no deja de ser una controversia. El presidente ha dejado clara su posición respecto a lo que considera o no que ocurrió en el año 2017 en Cataluña. Hechos gravísimos, que así fueron calificados. Y así el Partido Socialista apoyó un 155, la primera vez en nuestra historia, para devolver la normalidad democrática. Pero dicho esto, también somos conscientes en este país y con su historia de que hay materias que sí se pueden tipificar como tales delitos, por ejemplo los de terrorismo, y que hay otras que son más controvertidas. Bueno, esto de que son controvertidas, pues ya deja una puerta abierta. A mí me parece que está bien. No hace una afirmación rotunda, como hacía el señor Marlaska. Y en todo caso, pues admite efectivamente que como son cuestiones controvertidas, se puedan mantener opiniones discrepantes. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque el tercer ministro que ha intervenido, que no tiene ni la más remota idea de lo que es el derecho ni lo que es el Código Penal, es Ernesto Urtasun, que es el ministro de Cultura, el que representa a Sumar y que se ha manifestado hoy en el programa El Rojo Vivo con esta jactancia. No podemos pretender ir adaptando las leyes a cada una de las actuaciones judiciales que se van produciendo y menos cuando se intenta hacer acusaciones de terrorismo que todo el mundo sabe que están completamente infundadas. Todo el mundo sabe, señor Urtasun, que están completamente infundadas. Hay que sonreír con una cierta condescendencia. Pero ¿cómo se atreve usted a decir, siendo además ministro de Cultura, un hombre que debería tener un cierto rigor por la verdad, que son cuestiones que todo el mundo tiene claras cuando acabamos de asistir a un debate en la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal, donde 13 de 15 o 12 de 15 fiscales sostienen la tesis contraria? ¿Qué pasa? Que estos señores no tienen ni puñetera idea de derecho penal, señor Urtasun. Saben menos derecho penal que usted. Usted lo tiene claro, todo el mundo lo tiene claro. Los fiscales del Supremo no lo tienen claro y nos tenemos que fiar de su criterio que, como todo el mundo sabe, es un criterio fundado en una ciencia jurídica incuestionable. Pues hombre, no le hace a usted un gran favor, en mi opinión, a lo que es la cultura. Bien entendida, la cultura. Hablar de lo que uno sabe y aceptar que uno que sabe más que uno le enseñe lo que no sabe. Así se adquiere la cultura, o por lo menos así me enseñaron a mí de pequeños de ser cría. Pero vamos, en su caso tampoco espero grandes lecciones. Bueno, estos son los tres ministros que han hablado de uno de los asuntos controvertidos de la ley de amnistía, que es el asunto del terrorismo. Y el otro asunto controvertido, como saben ustedes, es el delito de alta traición. Y ayer no hubo tampoco buenas noticias para el gobierno, y desde luego tampoco para Puigdemont y para Junts de Madrid y Cataluña, porque, como saben, el Parlamento Europeo instó al gobierno español a que investigara la conexión que había entre la trama rusa, entre Putin y los independentistas catalanes. Sobre esta cuestión también hoy ha habido alguna opinión interesante. Tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, mi obligación es contarles lo que se ha dicho en esta materia también. Alberto Luñez Fijo, en el programa de Federico, lo que ha querido es significar la contradicción que ayer vivió el Partido Socialista, porque el Partido Socialista no tuvo más remedio que votar a favor de esa resolución. Es verdad que después de haber votado que no, a la enmienda en la que se citaba con nombres y apellidos al señor Puigdemont, pero al mismo tiempo, cuando se habla de esta cuestión en España, descalifica a los jueces que la investigan. Lo cierto es que en Europa el Partido Socialista vota a favor de investigar posibles contactos de los independentistas catalanas con Putin y aquí persigue a los jueces, descalifica a los jueces que están investigando esa operación. Vivimos en un permanente sinsentido. Bueno, la obligación de la oposición es significar ese tipo, naturalmente, de aparentes contradicciones, por lo menos aparentes contradicciones. El gobierno sabe que no está en una posición cómoda, esto no hace falta tampoco ser muy listo para deducirlo, y hoy Bolaños, que también ha sido preguntado por lo de la trama rusa, pues no ha tenido más remedio que ponerse de perfil. Es decir, no se puede desdecir de una votación en la que ayer el partido en el que él milita votó a favor, pero al mismo tiempo tampoco puede llegar a conclusiones que sean especialmente comprometidas para lo que defiende su gobierno. El Parlamento Europeo ha aprobado con el voto del Partido Socialista y del Grupo Socialista en la Cámara un informe. Desde luego, en España ha habido investigaciones judiciales a ese respecto, las sigue habiendo, algunas de ellas, total respeto al Estado de Derecho, a las investigaciones. Dejemos trabajar a los profesionales, a los jueces y magistrados, y por tanto estemos a lo que se deduzcan de esas investigaciones. Es decir, que digo lo que está en el, digamos, prontuario de lo políticamente poco comprometido y salgamos del atolladero de la mejor manera posible. Pero si uno escarba en lo que ha dicho el señor Bolaños, no creo que se lleve a la boca ningún hecho informativo que sea especialmente relevante. Aquí donde vamos a encontrar una vez más las declaraciones más llamativas son en el ministro de Cultura. En el caso, claro, cuando uno va a un programa de televisión se expone a que le pregunten de todo, y eso es lo que ha ocurrido, naturalmente. En el Rojo Vivo querían saber, quería saber Ferreras, por qué ayer Sumar en el Parlamento Europeo no apoyó esa moción que sí fue apoyada por el Partido Socialista, bueno, por el Partido Socialista y por la abrumadora mayoría de los eurodiputados que se dan cita en el Parlamento Europeo. Hurtasun ha justificado, fíjense, el voto negativo de Sumar, de los eurodiputados de Sumar, con este argumento que a mí particularmente me parece bastante peregrino. A mí las injerencias rusas, en general, sí que me preocupan, y de hecho hemos tenido casos importantes de, es verdad, de injerencias no solo rusas, sino de otros regímenes autocráticos en las democracias europeas que han intentado incidir sobre procesos electorales. Pero sobre la cuestión concreta del caso de Cataluña, yo, sinceramente, y creo que el Parlamento tampoco, no disponemos de datos para poder hacer un juicio sobre lo que dejó de ocurrir. Ingerencias rusas hay sobre lo que ocurrió en Cataluña, creo que no disponemos de información para emitir un juicio. Bueno, ¿y por qué me parece a mí particularmente una opinión bastante peregrina? Pues porque de lo que se tratará de investigar. La resolución ayer del Parlamento Europeo, que es lo que le dice al gobierno, investiguen, apoyen a los jueces que están investigando, hagan ustedes todo lo posible para saber qué es lo que está pasando. Por lo tanto, no se trata de emitir un juicio condenatorio contra nadie. Se trata, señor Urtasun, de excitar una investigación. Si usted reconoce que no hay datos suficientes, pues no está dando, desde mi modesto punto de vista, ninguna razón para no investigar esos datos que de momento se desconocen. Por lo tanto, a mí, como argumento para justificar un voto en contra, me parece claramente insuficiente. A usted, naturalmente, no. Es más, yo creo que usted se le ha visto el plumero con toda claridad cuando le han preguntado que por qué entonces esa resolución movió a un debate tan intenso en el Parlamento Europeo. Fíjense la respuesta del señor Urtasun. Los grupos conservadores en el Parlamento Europeo siempre tratan, en lugar de hacer un trabajo riguroso sobre este tema, de utilizar la injerencia rusa como elemento de combate político nacional. Y creo que esto es francamente un error. Yo creo que estos temas deben tratarse con seriedad y no utilizarlos porque ahora me conviene atacar a Junts, porque estábamos en medio de la negociación de la amnistía, pues ahora llevo al Parlamento Europeo. No es una manera de hacer las cosas, sinceramente. Es decir, que una vez más, la derecha, que se inventa las cosas para sacar beneficio político, y para qué, si viene la denuncia de la derecha, porque la vamos a investigar, porque la vamos a dar carta de naturaleza, porque vamos a profundizar en ella. Pues ya se sabe que responde a un interés torticero de los partidos conservadores, pues que les vayan dando, ¿verdad, señor Urtasun? Y nosotros a lo nuestro. Vuelvo a repetir que a mí, como aportación a lo que es una política constructiva, me parece un auténtico disparate. Pero bueno, en torno a este gran debate de la ley de amnistía, que espero que no dure mucho, pero que de momento nos viene acompañando invariablemente durante todos los últimos días, hay algunos daños colaterales. Por ejemplo, el que hace referencia el fiscal general del Estado, primero García Ortiz, después del papelón que tuvo que vivir el miércoles de esta misma semana en la Junta de Fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y hoy, García Ortiz, el fiscal general del Estado, vuelve a ser noticia. Y no para bien. ¿Por qué? Pues porque una asociación, la Asociación Independiente de Fiscales, ha recurrido ante el Tribunal Supremo, ante la Sala de la Contencioso, su nombramiento como fiscal general del Estado. ¿Con qué motivación? Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales, APIF, destaca que el Estatuto Fiscal en su artículo... En Pelló, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Pelló Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Pelló.es. Eso. 29 exige que el candidato a Fiscal General del Estado debe ser un jurista de reconocido prestigio y que tal requisito, si bien podría haber concurrido en Álvaro García Ortiz, decae desde el momento en que ha sido condenado por el Tribunal Supremo como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento jurídico. Por tanto, dice la PIF, a nuestro juicio el nombramiento no es conforme a la ley. Según esta asociación de fiscales, el Ministerio Fiscal se configura como una institución clave y esencial dentro del Poder Judicial. No puede trasladarse a la ciudadanía con el nombramiento del Fiscal General del Estado cúspide del Ministerio Público que éste queda dentro o en la órbita del Ejecutivo. García Ortiz no es idóneo para desempeñar conforme a la Constitución las funciones que tiene asignadas el Fiscal General, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España. No tengo ni la maravilla de lo que dirá la Sala de Contencioso cuando tenga que responder a esta demanda que ha planteado hoy la Asociación Independiente de Fiscales. Lo que sí que tengo claro es lo que opina el principal partido de la oposición o por lo menos el líder del principal partido de la oposición, del señor García Ortiz. Lo sé porque se lo ha dicho con toda claridad, Núñez fijó esta mañana a Federico Jiménez de los Santos. Lo que está claro es que tener un fiscal general del Estado que haya sido percibido por el Tribunal Supremo por abuso de poder en el nombramiento de su antecesora, la anterior fiscal general del Estado y ministra de Justicia, debería de quedar inhabilitado para el puesto. Y como ven ustedes no es el único que lo piensa. También los miembros de la Asociación Independiente de Fiscales porque la argumentación que nos resumía hace un instante Mirángel Prendo es muy distinta a la que ha utilizado en su respuesta del señor Núñez fijó. Pero bueno, esto de la ley de amnistía forma parte de lo más sobresaliente en el relato informativo de esta semana, pero también hay que hacerle mucho caso a lo que está ocurriendo desde hace cuatro días con las protestas de los agricultores en nuestro país. Hoy es el cuarto día y además día a día la intensidad de las protestas va creciendo. Paloma Cuevas. Aunque las movilizaciones de los agricultores llevan produciéndose desde el pasado martes, podemos decir que hoy es el día más intenso con manifestaciones generalizadas por toda España. Hay más de 250 carreteras cortadas. Los agricultores protestan, entre otras cosas, por la excesiva burocracia, las políticas verdes o la competencia desleal de países terceros. Una de las plataformas de estos agricultores ha llamado a llegar con los tractores el próximo sábado a Ferraz, a la sede del PSOE. Hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, ha advertido que no le consta ningún tipo de comunicación necesaria para manifestarse. No nos consta ningún tipo de comunicación, no me han trasladado ninguna comunicación a delegación de gobierno. Ya sabéis que toda manifestación, toda concentración, debe de ser comunicada. En un Estado de Derecho, en una democracia, se permite el ejercicio de los derechos conforme a la legalidad. Quien incumple la ley no ejercita sus derechos de una forma democrática. Y precisamente en Telemadrid, un agricultor que se estaba manifestando ha asegurado que es prácticamente imposible cortar carreteras en nuestra región. Es inexpugnable ahora mismo. No podemos hacer nada, no nos dejan hacer nada y nos han dicho que nos han amenazado con traer antidisturbios y no podemos ni salir a la calle. A las protestas de los agricultores también se ha referido el líder socialista de Madrid. Juan Lobato cree que estas protestas deberían realizarse en Bruselas o en los organismos de las comunidades autónomas, que son, asegura, quienes tienen más competencias. Que una manifestación para reivindicar derechos en relación con competencias que son del ámbito europeo, también del ámbito regional, también del español, no digo que no las haya, esté prevista a hacer en la sede de Ferraz, yo creo que tiene una intencionalidad política. Más allá de que puedan existir razones, y desde luego el PSOE, el gobierno de España, respeta todas las razones que pueda haber para reivindicar mejoras de derechos, de condiciones. En cualquier caso hay que estar atentos a las protestas del día de hoy y también de mañana sábado. La intención es cortar accesos a Madrid y manifestarse, recuerden, en la sede del PSOE ubicada en la calle Ferraz. También Valladolid, es un lugar especialmente, digamos, elegido por los agricultores el día de mañana. ¿Por qué? Porque mañana los Goya se entregan en Valladolid y muchos de los agricultores se han juramentado para que ninguno de los asistentes a esa gala pueda llegar al lugar donde se va a producir la entrega de los Goya. Por lo tanto, vamos a estar pendientes. El gobierno sabe que algún peligro corre porque ha desplazado 1.300 efectivos policiales a Valladolid para tratar de evitar que se salgan con las ollas los agricultores que se están manifestando. Pero vuelvo a repetir, no solo es Madrid, no solo es Valladolid. Los cortes se están produciendo en muchos lugares de España y, por lo tanto, este es un fenómeno que afecta a todo lo que es nuestro país, incluso también, ya lo saben, a otros países europeos. ¿Y de qué modo se están enfrentando los actores de la vida política este fenómeno? Pues es curioso porque, fíjense, algunos actores, algunos dirigentes de la izquierda, de la izquierda sindical y también del Partido Socialista, siguen cargando contra los manifestantes. Hemos escuchado alguna declaración en días anteriores de algún ministro, de algún destacado dirigente del Partido Socialista y hoy es un aizor del secretario general de UGT el que hace lo propio. Estas son movilizaciones básicamente empresariales y que responden a intereses empresariales. Y esta declaración, esta toma de partido, no le gusta a otra parte de la izquierda. Hoy ha hablado yo a Nabel Arra, que es la secretaria general de Podemos, como saben, y ha hecho en voz alta este llamamiento. Tengo la sensación de que la progresía mediática y el Partido Socialista están tentados de decir que estas movilizaciones las organiza y las lidera la extrema derecha. Yo creo que cometeríamos un error gravísimo, un error garrafal, si pensáramos esto. Bueno, pues fíjese, quien no opina muy distinto en esta materia es el Partido Popular. No sé si es el Partido Popular el que le da la razón a Belarra o es Belarra la que le da la razón al Partido Popular. Me da igual. El caso es que en este caso concreto los discursos de Belarra y de la secretaria general del PP, de Cuca Gamarra, no son muy distintos. Desde el Partido Popular lo que estamos viendo es a un gobierno que se está dedicando a criminalizar y a señalar a los agricultores, advirtiéndoles, además, e incrementando la presión sobre ellos en relación a la utilización de los cuerpos y fuerzas de seguridad y con ello intentarles, al final, disuadir. Y yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno de España es escucharles. Bueno, las protestas se están produciendo en todo el territorio nacional, ya lo saben. Hay mañana emoción por lo que pueda pasar en Madrid, en la calle Ferrado, donde está la sede del PSOE, lo que pueda pasar en Valladolid, con la entrega de los Goya. Y también se está tomando muy en serio este tipo de protestas en Galicia. ¿Por qué? Porque en Galicia hay elecciones el día 18 y porque el sector primario, los agricultores en Galicia, tienen también, como es lógico, mucho peso. Por eso, en estos días ya casi de recta final de campaña, hay un gran despliegue por parte de todos los partidos y han llevado a los pesos pesados para, en fin, estar allí muy de cerca. Hoy he leído en algún periódico que Sánchez, el presidente del gobierno, se va a constituir en Galicia casi durante la última semana y que varios ministros, hasta media docena, van a hacer campaña. Y eso mismo pasa con el Partido Popular, porque todos los varones del Partido Popular han sido llamados a arrebato, porque no está nada claro en lo que pueda pasar el día 18 y, por lo tanto, ahí la contienda está siendo muy dura. Y las protestas de los agricultores naturalmente están presentes en esa precampaña. Yalán Adíaz, que es gallega y que está haciendo campaña en favor de sumar, que no tiene nada claro que vaya a tener representación parlamentaria, lo que ha querido es colgarse una medalla. Oiga, los agricultores, claro que tienen derecho a protestar. Es más, lo raro, ya lo dije yo en su día, es que no protestaran antes. Fíxese, hay más de un ano yo fixo unas declaraciones diciendo que os gandeiros, as gandeiras, os agricultores do Conxunto de España, tamén de Galicia, teñan, tiñan, razóns de abondo para manifestarse. Ya que la foro muy polémica, esas mías declaraciones. Sí, sí, fueron muy polémicas, pero ahora las quiero capitalizar porque ya ven ustedes que yo ya les dije a los agricultores que efectivamente tenían toda la razón del mundo. Ahora, en campaña electoral, seguro que todo el mundo va a tratar de defender esa causa. Lo que vaya a pasar el día 18 sigue siendo un misterio. Vuelvo a repetir que hay cada vez más indicios de que es un partido que va a ser reñido, que el Partido Popular puede conservar la mayoría absoluta, pero tal vez pueda no conservarla. Hay trackings diarios en medios de comunicación gallegos que efectivamente determinan que está todo pendiente de un hilo y que el BNGA, en todo caso, está muy fuerte, que va a ser el gran partido de la izquierda. Por eso, en estos últimos días de campaña, Núñez Fijó lo que quiere es recordarle a todos los electores gallegos quién es el BNGA y cuáles son sus compañeros de viaje. El BNGA es igual que sus socios y los socios del BNGA son Bildu y Esquerra. Van juntos a las elecciones europeas. Hace un mes el BNGA se fue a manifestar a favor de los presos de ETA al País Vasco. Ahora disimula y no quiere hablar de este asunto y dentro de un mes el BNGA volverá a ir a la papeleta de Bildu y de Esquerra a las elecciones europeas. Viernes, 9 de febrero de 2024. Vamos amigos a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Están Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes Luis. El presidente del gobierno Pedro Sánchez suma un nuevo organismo de asesoramiento en su gabinete con la creación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico. Sánchez ha aprovechado que hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia para desvelar la creación de una oficina de estas características. Así consta en el Real Decreto que publica este viernes el Boletín Oficial del Estado. El presidente ha justificado su puesta en marcha conocimiento y asesoramiento de los científicos y las científicas en situaciones como la pandemia o el cambio climático. Hablando con la ministra Diana hemos decidido hacer algo que en muy pocos lugares se hace. Desde luego en Europa vamos a ser el primer lugar o país europeo en hacerlo y es crear una Oficina Nacional de Asesoramiento Científico. Porque cada vez más los políticos, aquellos que nos dedicamos a la cosa pública necesitamos del conocimiento del asesoramiento de los científicos y las científicas. El BOE también publica hoy que Presidencia de Gobierno ha creado un departamento de Asuntos Culturales para coordinar las políticas públicas en esta materia. Sin embargo, este departamento no depende del Ministerio de Cultura que lidera el ministro Ernest Hurtasun. El anuncio, por lo tanto, ha provocado sorpresa en el ámbito de la cultura y especialmente entre las filas de Sumar. Aún así, preguntado por este asunto en la sexta, Hurtasun no ha aclarado cómo ha recibido la noticia y sin embargo ha defendido que la cultura está recuperando peso en el gobierno desde que Sumar dirige este ministerio. Yo lo único que tengo que decir es que nosotros cuando negociamos el acuerdo de coalición y se nos propuso llevar cultura, lo que dijimos es que queríamos que cultura tuviera una representación orgánica, digna y a la altura. Nosotros no nos parecía que fuera correcto si nosotros como Sumar íbamos a asumir cultura que lo asumiéramos en unas condiciones que no tuviéramos suficiente fuerza institucional. Y la huelga en Renfe y Adif convocada para hoy por comisiones obreras y el sindicato de controladores ferroviarios transcurre con normalidad sin demasiadas incidencias. De momento se han suspendido unos 300 trenes. Mientras tanto los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en un 75% y en Renfe en menos de un 3%. Entre sus exigencias piden que se implante la jornada laboral de 35 horas semanales en Adif y que aumente el salario de los trabajadores que empiezan a trabajar en Renfe tal y como se acordó. Para los viajeros de A, B y media a distancia afectados cuyo tren no esté incluido en los servicios esenciales Renfe ofrecerá siempre que sea posible viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido o cambiar la fecha. Y en la crónica de sucesos agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve personas por el secuestro de dos hombres en Madrid. Entre los detenidos se encuentran uno de los condenados por la violación y asesinato de Sandra Palo en 2003 Jesús Sánchez. La Policía Nacional ha detenido a Ramón Santiago Jiménez condenado en su día por la brutal violación y asesinato en 2003 de Sandra Palo una joven getafense que padecía una discapacidad leve. Este sujeto que era menor de edad cuando cometió ese crimen cumplió condena hasta 2012. Ahora ha sido arrestado de nuevo en el marco de una operación que ha desarticulado un grupo de secuestradores que raptaron a una pareja para cobrar un rescate. Las víctimas en este caso acudieron engañadas a una cita para la compraventa de un vehículo de segunda mano. A punta de pistola fueron llevadas hasta un edificio abandonado en la capital que se encuentra ocupado en su totalidad lo que dificultó enormemente la labor policial. Finalmente intervinieron agentes de los GEO para acceder al interior del bloque donde fueron localizados los secuestrados procediendo inmediatamente a su liberación en aparente buen estado de salud. Tras el paso a disposición judicial de los arrestados se decretó el inmediato ingreso en prisión para tres de ellos. En total hay nueve detenidos y la operación continúa abierta. Hoy también seguimos pendientes del asesinato de la mujer de 48 años asesinada presuntamente a manos de sus hijos adoptivos ocurrido en la noche del miércoles en Castro Urdiales en Cantabria. Todo apunta a que los menores la mataron en casa y luego la trasladaron al garaje Ángel Fernández. Continúa la conmoción por el asesinato en Castro Urdiales. Los hijos de 15 y 13 años detenidos este jueves como presuntos responsables de la muerte de su madre se encuentran bajo custodia de la Fiscalía de Menores. Sobre el caso se ha pronunciado esta mañana el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska en Televisión Española y ha pedido máxima sensibilidad. No me consta no me consta ninguna circunstancia una tragedia como lo que has dicho y todo el apoyo fundamentalmente a la familia no me consta y yo sí que os pediría que cuando hay menores involucrados pues una máxima sensibilidad al respecto. Los investigadores consideran que el mayor de los dos hijos es el presunto responsable de la muerte de la mujer por lo que la titular del juzgado de instrucción 5 de Santander en funciones de juzgado de guardia ha acordado su internamiento en régimen cerrado durante seis meses. En el tiempo la borrasca Carlota ya está en nuestro país y comienzan a notarse ya los primeros efectos de este temporal que está dejando fuertes rachas de viento y precipitaciones en amplias zonas de la península. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología Media España estará este viernes en alerta por avisos amarillos y naranjas provocados por la lluvia los fenómenos costeros y el viento que podría superar los 100 kilómetros por hora. A lo largo de este día el frente irá dejando lluvias abundantes en zonas del oeste y sur de Galicia así como en el norte de Extremadura y Andalucía aunque los chubascos llegarán también a otras zonas del país. Y terminamos contándoles que Israel ha anunciado este viernes que ya tiene un plan para ampliar su ofensiva militar a Rafá al sur de la franja de Gaza donde viven evacuadas más de un millón de personas. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha ordenado a la Fuerza de Defensa de Israel que presente al gabinete un plan dual tanto para la evacuación de la población como para la disolución de los batallones. Recordamos que los ataques israelíes contra Rafá han aumentado en los últimos días y con ello el temor a una ofensiva terrestre del ejército de Israel en esta zona. Una opción que ahora cobra una nueva dimensión tras el anuncio israelí. En Casa de Herrero es radio